Al girar la llave, la herrumbrosa rejilla soltó un terrible chirrido que anteriormente solía ponerme los pelos de punta. Ahora este sonido únicamente indicaba el inicio de mi jornada laboral. La grava crujía mientras caminaba por la pálida senda, olía a niebla y a oscuridad. La luz de la luna se reflejaba sobre el gastado camino, evocándome el color de los restos cadavéricos que descansan en el fondo de las tumbas. Restos exactamente iguales entre ellos una vez que levantas la tapa del ataúd. Personas que partieron, llegaron y fenecieron, y ahora solo son una estúpida inscripción en un trozo de mármol que sirve más como consuelo de vivos que como palabra de muertos. Si juzgamos sabiamente, el ahora ya es pasado y en el futuro ya no estamos. Que muermo pensar en el infame tiempo que nos queda. Afortunadamente no me asusta la muerte. Con ese último pensamiento en mente, empecé a cavar.